Y ya se demuestra el deterioro de ellos, se demuestra el deterioro de cada uno de ellos. Con estas palabras, Luis Ortega, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, CITRAL, se refería a las personas que se encuentran en huelga de hambre en el Congreso salvadoreño desde hace ocho días. Las plazas laborales de los huelguistas fueron suspendidas por la nueva administración de dicho órgano de Estado. El presidente del Congreso, Ernesto Castro, ha alegado que esas personas eran parte de las contrataciones del partido FMLN. Pero Ortega argumenta que eso no debería significar que se supriman dichas plazas. Queremos decirle, presidente, queremos extenderle nuevamente el diálogo como siempre lo hemos hecho. Nosotros no estamos acá defendiendo cosas indefendibles. Estamos defendiendo la justicia, estamos defendiendo lo correcto. Finalizando la mañana, una mujer que forma parte de la huelga fue trasladada por comandos de salvamento a un centro asistencial por un problema de salud, que fue detectado después de un chequeo que hicieron a todos los huelguistas. Una de las compañeras que hemos detectado presenta secuelas de parálisis facial, la cual más que es un componente de carácter fisiológico, lo que tiene un carácter emocional. Ya que ella tiene sintomatología, refiere que tiene más de un mes aproximadamente, tiene dolores de cabeza y tiene las secuelas de la parálisis. Hasta el momento, los que aún se consideran empleados de la Asamblea Legislativa esperan obtener una pronta respuesta a su principal petición, que es retomar sus funciones laborales en el Congreso salvadoreño. Informó para laprensagrafica.com, Jonathan Aguilar.